Ok, ok, este es el video número 211 del curso de FastAPI, estas pestañas las puedo cerrar, close all, aquí limpiamos la terminal, la ocultamos con control J, en el video anterior hicimos una introducción a la guía de usuario avanzada, pasemos a esta sección, esperemos a que cargue la vista, configuración avanzada de operaciones de ruta, ese es el tema de la guía de usuario avanzada, OpenAPI OperationID, que es? si no somos un experto en OpenAPI quizás no sea necesario trabajar con este tema, nosotros haremos una exploración, eso sí, tenemos que aprender temas avanzados, ok, aumento ahí la fuente, que dice aquí, podemos establecer el parámetro OperationID de OpenAPI para que sea usado en una operación de ruta, eso se logra a través del parámetro OperationID, observemos que aquí la palabra aparece separada por un guión al piso, ok, podríamos tener que asegurarnos de que sea único por cada operación, tenemos esta operación de ruta y sobre el mismo marcador, sobre el atributo arroba app.get que indica la configuración de operación de ruta, ahí mismo se establece un valor para OperationID, algún ID específico que nosotros mismos definamos, entonces, a ver, colapsemos esto, aquí podemos escribir F06, escribamos AdvancedUserGuide, creo que ese nombre sería el apropiado, AdvancedUserGuide, listo, entonces, esto debe ser creado como un módulo, después creamos ahí T01 o T, queda mejor así, T0601, OperaciónID, Listo, entonces, claro que esto vendría a ser, a ver, en general, es un tópico que abarca varios temas, entonces, esta carpeta se podría llamar T0601, configuración, Operación, Pad, Pad Operation, Listo, este archivo lo podemos pegar ahí, hacemos un commit, que diga, establecimiento o inicio SEMA de Operación Operación, Operación de ruta, lo podemos cerrar y creemos un archivo python para replicar ese código y podríamos escribir x 01 operation id.py así queda bien entonces desde fast api importamos fast api creamos una aplicación y la operación de ruta app.get podemos indicar indicar items este parámetro de ruta puede ser removido luego sigue el operation id some specific id you define you define y ahora decimos assign depth read item básicamente retornamos una lista de objetos un único objeto cuyo item id es u este id no tiene nada que ver con esto con este atributo de ese objeto de esa llave de diccionario sencillamente es una coincidencia en esta sección a ver que encontramos uso de la operación de la función de operación de ruta el nombre como tal como operation id y lo que queremos es usar los nombres de función de apis como operation id y podemos iterar sobre todo sobre todas esas funciones y sobre sobre escribir cada operation id y para ello recurrimos al parámetro name opción de api root o sea esto nos da el nombre de la función y a cada función establecemos ese atributo aquí se explica cómo entonces antes de avanzar aquí haré un cómic que diga inicio como puedo escribir esto demostra demostración de operation id creamos otro archivo que se llame x02 en en interacción en rutas punto pelle bien decimos desde faz api importamos faz api desde faz api punto routing ahí es donde se importa la la clase api road tenemos una api común y corriente tal cual como hemos venido haciendo y realizando hasta el momento app punto que items esto la función se va a llamar read items y básicamente retornamos esta lista es supremamente sencillo ok ok podemos crear una función que se llame use road names as operation id abrimos aquí app de tipo faz api y no retornamos nada none ok entonces por cada ruta que exista en app road preguntamos si la instancia actual el objeto road que está en road es de tipo api road entonces el id de operación será el nombre de la función de operación de ruta es decir es decir el id para read item será read item name aparecerá como read item api road lo que estamos obteniendo o es la ruta es el nombre de la función a ver quiero validar esto o es el nombre de la función o la ruta de la operación de ruta este nombre o sea vendría a ser esto pero creería que es más el el nombre de la función que está asociada a esa operación de ruta listo ok al final invocamos esa función use use road names as operation id ok es básicamente lo que se debe seguir para lograr realizar esa asignación asignar operation id asignar nombres de operación de ruta como operation id ok hay un tip si normalmente invocamos app.open api deberíamos actualizar eh operation id antes de 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 invocar open api de forma manual hay una advertencia veamos de que se trata si hacemos esto tendremos que asegurarnos de que cada una de las funciones de operar de operación de ruta tenga su nombre único inclusive si ellas están localizadas en diferentes módulos en distintos archivos python muy importante ahí nos advierten de ese aspecto yo creo que podemos dejar hasta aquí en este video y continuar en el video número 212 si si si